Hola, muy buenas, te doy la bienvenida al canal. Mi nombre es Fátima, soy cantante, profe de ukelele y también creadora de ukepop. Hoy estoy presentando un nuevo cover, en este caso de la canción La Tierra del Olvido, que es de Carlos Vives, una canción que yo creo que no puede faltar en este canal y que además me la han pedido ya varias veces, así que cumpliendo con el pedido va una versión adaptada en uke para la canción La Tierra del Olvido. Esta canción tiene hermosas versiones, hay una versión que estuve escuchando de Playing for Change, también la misma canción hecha por Carlos Vives junto a otros artistas. Yo creo que es una canción tan bonita que representa tantas cosas de nuestra Latinoamérica que no podía faltar. Intentando aprovechar algunos recursos que podemos utilizar en el uke, esta versión tiene algunos arpegios, introducción fingerstyle, todas esas cosas que me parece que en este canal siempre se intentan aprovechar de el uke. Bueno, eso, si tenés ganas de aprender a cantar y tocar esta canción quedate al final del vídeo que te voy a explicar cómo puedes hacer para descargar la letra con los acordes revisada por nosotros de manera gratuita. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertan mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la cara de mi vida. como naufragan mis sentidos y como rascisten con tu voz Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero Como la luna que alumbra por la noche en los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la tierra en la lluvia, como el mar espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor Yo me muero, tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor Yo me muero, tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor Yo me muero, tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor Yo me muero, tú tienes la llave de mi corazón Ahora te voy a explicar cómo puedes hacer para descargar la letra con los acordes Revisada por nosotros los profes de Ukepop, por supuesto No sin antes decirte que te suscribas a nuestro canal si aún no lo hiciste Si te gustó este video le des me gusta Y que también si te interesa todo lo que sucede en esta comunidad, en este canal Compartas en tus redes, así podemos ser cada vez más Esta comunidad tiene que seguir creciendo Y bueno, llegar un poco más a mucha gente Para descargar gratis la hoja Puedes entrar al link que está aquí debajo en la descripción del video En el monto que te pide ingresar Pones cero, a donar cero y ya está Es eso nomás Y por supuesto que si tenés los medios y ganas Podés ayudarnos y apoyar económicamente nuestro trabajo Nosotros vivimos de esto, somos profes hace muchísimo tiempo También en nuestro sitio web vendemos tutoriales, cancioneros explicados Y por supuesto que sostener este canal lleva muchísimo tiempo Así que el apoyo que podamos recibir va a ser que podamos seguir produciendo muchísimo material Y hacer cada vez más este canal más abundante Si querés aprender la versión completa con todos los detalles La tablatura, indicación de ritmo En dónde es que cambian los acordes Los gráficos de los acordes Las indicaciones dentro de la letra De cambios Todo, todo Una hoja bien detallada de cómo tocar y aprender a tocar esta canción Podés acceder a partir de nuestro sitio web Y con un link aquí debajo a nuestros materiales premium Aquí debajo vas a poder conseguirlo Y a partir de ahí también contactarte con nosotros Así que bueno, muchas gracias por quedarte hasta aquí Lo mejor siempre A disfrutar de la música Y nos estamos viendo en el próximo video ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!